Hola camaradas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en una nueva serie y vamos a empezar con el Road to 80 con Cazafaldas, el mítico Cazafaldas que lo dejamos abandonado en WoW Aura. Pues ahora vamos a subir un cazador y os voy a comentar varias cosillas hoy. Ya os digo, hoy nos vamos a centrar bastante en hablar de los distintos personajes que tengo aquí en WoW Rean. Estamos en WoW Rean, ¿vale? Y también os hablaré un poquito de qué quiero hacer con el cazador, un poquito de la hermandad, un poquito del multivoxing, un poquito de todo. Hoy va a ser una charla general de varias cosas. Espero que os guste y ¡vamos allá, gente! La tribu Lanzanegra fue casi totalmente destruida por los cruentos murlocs. Salvada por el joven jefe de guerra Thrall y sus guerreros orcos, la tribu Lanzanegra juró fidelidad a la Horda. Guiados por el astuto cazador de sombras Vol'jin, los Lanzanegra se asentaron en Durotark junto con sus aliados orcos. Como superviviente de la tribu Lanzanegra, depende de ti volver a proclamar la gloria de tu tribu. Pues ahí tenéis el pequeño lore de los trolls. Y para todo aquel que diga, Grumet, está un poco distinto el personaje, como que se ve como con más suaj, como con más... como que mola más, ¿no? Pues... sí, es un pack de texturas que compartí en el Roat anterior del Paladin y os lo recomiendo. Lo que os tengo que avisar es que a algunas personas, a muy, 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 muy poquita gente, le ha craseado el juego. No sé si es debido a sus PCs, no sé si es debido a qué, pero vamos, a mí el parche me va perfecto. No me ha craseado ni una sola vez desde que estoy jugando a World of Warcraft con estos parches. Así que yo os lo recomiendo, pero os aviso de que hay personitas que les ha craseado el juego. En fin, gente, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Y primero que nada, pues os voy a hablar un poquito del personaje. Vamos a quitar esto y esto, porque en este servidor, por suerte, no se buguea. Ahí está. Y venga, ¿qué tengo pensado hacer con este personajillo? Pues lo que tengo pensado hacer, básicamente, es PvE. Puro PvE. Básicamente, mazmorras raids y ya está. No creo que toque el PvP, es posible que lo toque, no lo descarto. Toma ahí nivel 2, súper rapidísimo. Y algunos diréis, Grumet, ¿no tenías que pillar las reliquias? Sí, gente, sí, las tenía que pillar, pero al intentar pasármelas, me ha puesto el típico mensajito de no puedes pasar correos hasta nivel 19. Y yo, hola, ¿cómo que no puedo? Ni siquiera estos objetos, es un poquito en plan, tío. O sea, me acabo de comprar las reliquias y me estás diciendo que voy a perder el beneficio de la experiencia 18 niveles. Tampoco es para tanto, se sube rápido, pero es en plan, tío, que me ha costado 40 emblemas cada pieza. Y he comprado dos. Por favor, por favor. En fin, eso es lo que tengo pensado hacer con el troll. Básicamente, levearemos con puntería. Ya sabéis que la bestia es muy buena para levear. A pesar de que seguramente me pille el arma para levear más cómodamente, pues, de todas formas, voy a hacérmelo bestias. Porque es súper bueno para levear esa rama y ya está. Ya está, tampoco tiene ningún motivo más, la verdad. Y después, al llegar a 80, me lo haré puntería. Algunos diréis, guau, pero en supervivencia mola. Ya, pero yo lo que quiero es hacer el máximo daño posible en PvE, ¿sabéis? Así que lo haré puntería. A lo mejor hago un poquito de PvP por el tema de coger las botas, la cintura, a lo mejor cuello y capa, algún anillo, alguna valoría, alguna cosilla. No descarto hacer un poquito de PvP, pero dudo mucho que lo haga en plan en serio, como tengo pensado hacer con el paladín. De eso también os hablaré. Pero antes os voy a hablar de un tema que me ha hecho mucha gracia con este servidor. Bueno, dame un segundo que quiero apagar el ventilador, que la verdad es que hace fresquito hoy. Me ha hecho mucha gracia el tema del multivoxing. Para el que no lo sepa, el multivoxing básicamente es hacerte, por ejemplo, 5 cuentas y levear 5 personajes a nivel 80. Y con un macro y un addon, si no recuerdo mal, por ejemplo, yo que sé, tienes 5 cazadores, ¿vale? Le das a esos 4 cazadores a que te sigan y tú, junto con ese addon y esos macros y esas cosas, tú, por ejemplo, le dices al cazador disparo de puntería, por ejemplo. Y los 5 cazadores a la vez disparan, disparo de puntería. Eso es el multivoxing. En este servidor me ha costado, Dios y ayuda, recalco que estamos en Wowrean, recalco que me ha costado una auténtica burrada saber si se puede o no. Es que de verdad, puse un mensaje aquí en el mismo Wow, ¿sabéis? El típico mensajito que te sale aquí en la ventanita de un GM se pondrá en contacto contigo. Pregunté, ¿está permitido hacer multivoxing? Porque yo he visto y sospecho de gente que sí que lo hace, ¿sabéis? Simplemente eso, no di nombres, no di nada. Si alguno tiene miedo de que he dicho algo, obviamente no. No voy a joder a mis suscriptores y mucho menos, bueno, mucho menos a vosotros y tampoco voy a joder a la gente. Porque la verdad, yo soy partidario de, si no me molesta, ¿por qué voy a dar por culo? ¿sabéis? Así que normalmente dejo las cosas estar. Y yo realmente no le veo sentido tampoco, ya sabía yo que se iba a dormir. Toma, hostia. Tampoco le veo sentido meter mierda. Porque al fin y al cabo estamos todos jugando aquí juntos, venimos a pasar el rato y realmente si hacer multivoxing no perjudica a nadie, ¿por qué voy a meter mierda, no? Pero bueno, yo quería saber si se podía hacer porque precisamente yo quería hacerlo, ¿no? Estaba planteándomelo para probar algo nuevo en el WoW. Y no veas, el GM me respondió tal que así. Está permitido campear, es un reino PvP. Y yo me quedo en plan, ¿tú me has leído, soy imbécil? O sea, porque es que es así, o sea, me cabrea muchísimo que no se me lea y se me haga un copypaste de lo que sea, ¿sabéis? Se notaba la lengua que era un control V como una catedral. Y me quedé en plan, tío, por favor, ¿sabes? Por lo menos léeme. Total, ya escribí una línea. Está permitido el multivoxing. Y el siguiente GM que me contestó, que por cierto, eso sí, me respondieron rápido. Me dijo, mira las reglas del foro. Y en el puto foro no pone nada. Incluso los GMs han admitido que hay como un espacio así, no recuerdo ahora la palabra exacta que utilizaron, pero es así en plan como que algo se contradice o que no se acaba de aclarar. Incluso admitiendo esto, no lo corrigen. Me parece brutal. Y encima me mandan al foro que no lo pone. Y yo ya dije, voy a poner un mensaje en el foro porque es que esto es un cachondeo. Empezaré a insultar a gente y me banearán. Así que puse un mensaje en el foro y me contestaron la gente, la gente del foro. Ni siquiera los GMs. Los GMs después ya llegaron después a acabar de afirmar lo que me contaron. Y básicamente en el PvP está prohibido y en el PvE es bajo tu responsabilidad. Y cabe la posibilidad de que te echen de una raid. Y están en todo su derecho. Pero para saber esto, no veas incluso en el mismo post, me dice el GM. Exactamente. En el PvP no está permitido utilizarse y en el PvE bajo tu responsabilidad. Y es en plan, tío, cojones, dime si me baneas del servidor o no. Que eso es lo que llevo preguntando desde hace días. Y no sé por qué no me contestan con un puto sí o un puto no. A lo mejor muchos decís, coño Grumet, tranquilízate. A ver, si yo estoy calmadísimo. El problema es que me han hecho perder un montón de tiempo. Total, cuando me podrían haber dicho sí o no. Uno no me lee, otro me manda al foro y otro en el foro no me aclara las cosas. Es un poquito en plan, tío, queréis aparentar ser tan profesionales que no aclaráis las cosas. Yo soy de los que piensa que es mucho mejor decir sí, no, saludos. Y a tomar por culo, ya está. Tú no pierdes tiempo, yo tampoco. Y todos tan amigos, ¿sabéis? Pero bueno, en resumen, está permitido en PvE, pero en las bandas básicamente te haces responsable de si te expulsan o si pasa cualquier cosa. Y en PvP no lo puedes hacer. Y no sé, gente, es que me cabreó bastante el tema. Me cabreó porque... Joder, es que es lo que os digo, con lo fácil que es decir que sí o que no, ¿sabéis? Pero bueno, quitando eso, para el que le interese, en PvP no está permitido el multivoxing. Y después, en PvE, pues eso, te pueden echar de una raid y está bien, ¿sabéis? O sea que no puedes reclamar nada. Y ya está, básicamente eso. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la hermandad, ¿vale? La hermandad, ¿qué tal va? Bueno, depende, depende porque la gente está leveando bien, tenemos las pestañas bien puestas, tenemos realmente un oficial que no conozco yo en persona, ¿sabéis? Que juega a unas horas pues que ningún otro oficial está, incluyéndome a mí. Así que realmente está bien, pero ya tenemos un oficial AFK, a no ser que se haya conectado esta noche, que todavía yo no lo he visto. Y tenemos mucha gente AFK, gente, yo os lo digo en serio, por favor, no hagáis perder el tiempo a la gente, ¿vale? O sea, me parece bien que vengáis a jugar a la hermandad, que os conectéis un minuto cada semana. O sea, cada uno es libre de jugar el tiempo que le dé la gana, pero os lo digo en serio. Pensad en las demás personas. No hagáis perder el tiempo a las demás personas, en plan, hagamos bandas, hagamos madmorras, hagamos no sé qué. Y después no estéis, ¿vale? Por favor, os lo pido. Por los otros suscriptores, más que nada, yo realmente, si no venís, me equipo PvP, me grabo mis cosas y la vida sigue. Pero la gente que viene a propósito porque estáis incitando a hacer PvE, no le hagáis eso, por favor. Os lo pido, por favor. Porque me parece increíble que la hermandad esté creada desde hace semana y pocos días y haya gente que lleva más de una semana sin conectarse. Yo comprendo que no os podéis conectar. Yo no estoy diciéndoos que os conectéis y que estéis 24 horas jugando. Quiero aclarar eso, ¿vale? Ni tampoco os estoy diciendo que vengáis a hacer PvE porque alguien lo ha dicho. No, no, gente. No os enganchéis por ahí, ¿vale? Os estoy diciendo que yo no tenía ninguna idea de hacer PvE. Pero lo hice por vosotros y mucha gente tampoco tenía idea de hacer una hermandad hasta que empezó a salir el tema del PvE. Entonces, por favor, sed un poco... ¿Cómo se dice esto? Responsables de lo que queréis hacer. Después jugad. Porque lo que no puede ser es marear a todo bicho viviente y después no conectarse, ¿vale? Que no te puedes conectar porque no puedes estar X horas, porque tienes cosas que hacer. Lo entiendo perfectamente. Yo, ahora mismo en verano, tengo un montón de tiempo libre y estoy jugando un montón de horas. Y después, cuando venga invierno, yo voy a tener mucho trabajo y seguramente no voy a poder estar ni la mitad de horas de las que estoy ahora. Pero, no sé, ¿me entendéis, verdad? Lo que me parece increíble es eso, que la hermandad lleve tan poquito tiempo abierta y ya haya AFKs de más de una semana. Simplemente os comento esto, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empezaremos con las cosas? Pues cuando os equipéis. O sea, me hace mucha gracia que han habido algunas personas que han dicho, ¿cuándo armamos raid? Bueno, sí, o sea, ¿cuándo armamos raid? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo hacemos no sé qué? ¿Cuándo nos equipamos? ¿Cuándo bla, 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 bla? Vamos a ver. Yo no digo la gente que pregunta sin más. Digo la gente que pregunta, se conecta media horita al día y si no se arma, se vaya a tomar por culo. Yo estoy hablando de esas personas, ¿vale? ¿Cómo vamos a armar cosas si uno, no te conectas, dos, no estás equipado y tres, no tiene ni puto sentido, ¿vale? No necesitas más opciones. Así que no sé, gente, yo lo único que digo es pues que tengáis un poco de cabeza con estas cosas. De momento se están armando farmeos, yo estoy armando farmeos todos los días, por lo menos dos o tres horas. Y después por la noche tenemos a Cornudo, que está full. Está full tanto en mis horas como en las suyas. Así que no sé, si queréis armaros y queréis hacer cosas, aprovechad ahora, ¿vale? Bien. Comentado todo esto, ¿al paladín cómo le va? Pues lo tengo de GS, es 4,6 de DPS. Ya tengo bastante equipo PvP, solo me quedan un par de piezas que coger. Y ya está, y ya empezaremos con las arenitas y de todo. Solo me faltaría pues que mi compañero de arenas Ainur se equipara PvP, porque la verdad es que no tiene mucho equipo PvP y deberíamos de empezar ya a hacer bastantes cosillas, ¿sabéis? Así que, ay, así que no sé, en cuanto, en cuanto esto, en cuanto hagamos arenitas y de todo, pues ya haría recopilaciones y cosillas. Pero claro, tenéis que entender que acabo de subir un personaje, ¿sabéis? O sea, acabo de subir un personaje, no me puedo equipar en dos días full. La gente que me dice, eh, solo tienes ese equipo, jo, 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 me hace bastante gracia. Y la gente que me echa duelos y de todo cuando son coléricos, porque sinceramente, me acabo de crear el personaje hace menos de dos semanas. ¿Qué cojones quieres que tenga, ¿sabes? Es un poquito en plan así. Sé que estoy criticando mucho a estos suscriptores, pero es que no sé, es un poquito en plan... Veo que son cosas muy obvias y no sé, me hace gracia, me parece chistoso la situación, nada más. A ver, más cosillas. Ya hemos hablado del multivoxing, que hemos hablado de la hermandad. Os quería hablar de algo más. Ah, bueno, sí, el tema del DK. El tema del DK, sí, seguramente lo voy a usar solo para el PvP. Ya sabéis que el DK es mi clase favorita y lo quiero para el PvP. Simplemente le quiero para eso. Ya está, no le quiero para absolutamente nada más. No descarto hacérmelo PvE cuando ya me canse un poquito de hacer PvP con él. Pero vamos, básicamente me lo quiero equipar PvP y ya está, ¿sabéis? Después, el tema un poquito del canal, ya que estamos hablando un poquito de todo, porque ya os digo, hoy os he hablado del multivoxing un poquito por lo que me ha pasado y también porque es un dato que a lo mejor alguien no conocía y es algo interesante. Y también he recordado lo de las texturas y lo del servidor porque creo que vale la pena. Pero también vamos a hablar un poquito de las series y de todo. Va a volver Darkest Dungeon, creo que ya ha pasado bastante tiempo desde que publicamos el último episodio. Ya tengo el décimo grabado, así que seguramente la semana que viene empezaremos de nuevo con ese juegazo. Porque a mí me encanta, lo dejé de subir porque no lo apoyasteis lo suficiente y dije, pues mira, el Señor de los Anillos me parece más interesante. Y por eso se quedó inactivo, pero, como ya sabéis, acabamos Señor de los Anillos, así que va a volver Darkest Dungeon. Bien, después, tengo pensado traer PvP y PvE. Pronto voy a empezar con las guías del paladín, seguramente hoy voy a grabar una guía de cómo conseguir oro y todo eso. Porque estoy consiguiendo bastante oro. Enseñaré un farmeo en WoW Rehan. Seguramente alguno me va a matar, en plan, Grumet, no digas eso porque ahora se nos va a llenar de gente. A ver, de todas formas, lleno está siempre. Rara vez la gente no está farmeando en esa zona. Y aparte, cualquiera del servidor le puede decir, ves allí, ¿sabéis? Así que, no sé, creo que es un vídeo útil, sobre todo para vosotros, ya que muchos habéis empezado a levear aquí, que yo lo sé perfectamente. Así que, realmente, pues, es por eso, por lo que quiero hacerlo, la verdad. Y más cosillas. Tema de guías PvP y PvE y todo eso de cada clase. No sé si voy a retomarlo. Dependerá un poquito de las ganas que tenga y del tiempo. Dependerá de muchas cosas. Pero vamos, guía de oro y guías de cómo conseguir equipo y todo eso, voy a traerlas. Y después ya, por último, para ir cerrando con el episodio de hoy, porque es que realmente ya no tengo muchas cosas más que comentaros. Quiero recalcar una cosa. Mi canal es de gameplays. Está claro que yo me especializo en WoW, que siempre va a haber más contenido de WoW que de cualquier otro juego. Pero no quiero que única y exclusivamente esté este juego, ¿vale? Quiero subir lesplays, quiero subir esas cosillas. Y os pido, por favor, que ya que por lo menos no lo vais a ver, por lo menos que lo respetéis, ¿sabéis? Si le dais una oportunidad, seguro que os va a gustar. Yo soy muy consciente de que muchas veces dices, buah, ese juego no me suena, no lo conozco, no le voy a dar ninguna oportunidad. Lo respeto, no lo queréis ver, no lo veáis. Yo no estoy diciendo nada de eso. Yo lo único que digo es que mi canal es de gameplays y siempre voy a tener alguna serie, voy a tener alguna cosilla aparte del WoW. Tampoco es en plan de quemar el juego, ¿sabéis? Por lo menos eso es lo que pienso. Y ya está, creo que no me dejo nada más por comentar. Espero que os haya gustado el episodio. Ya seguiremos a partir de aquí, pues como los episodios de antaño, respondiendo comentarios, leveando y a ver si a nivel 19 me puedo pasar las reliquias. Porque es un poquito lo que os he dicho, es en plan, voy a pasarme 18 niveles que a pesar de que sean fáciles de subir, es que no importa. ¿Por qué tengo que perder el valor de las reliquias por no poder mandarme un simple correo con un objeto que se vincula a mi cuenta? Hasta el nivel 19, ¿sabéis? A mí me parece ridículo, no sé a vosotros. Pero bueno, comentadme cualquier cosa que me queráis decir, cualquier duda, cualquier mierda. No importa, ya sabéis que esta serie es básicamente para hablar con vosotros y pasar el ratillo. Así que, muchas gracias por haber estado hoy conmigo hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!